En un evento realizado en San Pablo Sur de Bolívar, el rector de la institución educativa Canal Etal compartió los resultados del cierre del proyecto Pileo. En este proceso, dirigido por el Ministerio de Educación y respaldado por la Secretaría de Educación Departamental, ha sido implementado con entusiasmo y dedicación por la institución. Pues hoy me siento muy feliz por los logros que se han obtenido. Yo diría que son excelentes ver a nuestros niños produciendo y haciendo y dando a conocer en su viva voz todo lo que hicieron durante el año. Entonces estamos muy contentos y esperamos seguir aportándole al mejoramiento de la calidad educativa de nuestro municipio y de nuestro país. El objetivo del proyecto Pileo ha sido claro, promover la interdisciplinaridad en todas las áreas de estudio con el propósito de mejorar la calidad educativa de todos sus estudiantes. Al ver los logros obtenidos a lo largo del año, destacando el compromiso de cada uno de ellos, quienes han mostrado sus habilidades y conocimientos de manera tangible. La verdad que ha sido un trabajo muy significativo, ya que las mamitas que han sido parte y se han vinculado a todo este proceso, para nosotros es algo muy significativo también. Y nuestra profesora también que está aquí a nuestro lado, también nos ha ayudado bastante en este proceso. Y aquí estamos viendo la trapezalidad a través del Pileo. Esto se hace con el fin de conocer nuestra diversidad que tenemos en nuestra zona y de preservar todas las especies. Este exitoso proyecto es una invitación a los docentes de todo el país y de la región, para que sigan apoyando proyectos como Pileo. Tan importancia de implementar iniciativas que no solo sigan las orientaciones del ministerio, sino que también contribuyan al constante mejoramiento de la calidad educativa en Colombia. Tenemos 709 estudiantes en tres jornadas, mañana, tarde y fin de semana. El fin de semana es para educación por ciclo para jóvenes y adultos. Y todos estamos vinculados en el mismo proyecto. Invito a los docentes de todo el país, de nuestra región, a que sigamos apoyando los proyectos a los cuales se nos orienta que implementemos, porque sería la manera de hacer que la educación sea mejor cada día en nuestro país. El compromiso de la institución educativa Canaletal refleja la importancia de trabajar juntos en pro de la educación, construyendo un camino hacia un futuro académico más brillante y para todos los estudiantes del municipio y del país.